Bueno, pues ahora vamos con el review de una serie de animación Flash que fue de distribución gratuita por internet, Calico Electrónico Bueno, pues esta vez no estamos hablando de un producto que se puede llamar enteramente profesional en el ámbito, digamos, lucrativo porque obviamente cuando se hace un producto, ¿no? se hace para... coño, pues para venderlo y tal, ¿no? Y Calico Electrónico salió un poco como de chiripa y no se hizo tampoco con demasiado público hasta cierto momento pero para entonces ya la serie había caído bastante mucho en su nivel y la cosa quedó en algo bastante comercial pero bueno, en sus inicios para mí fue una maravilla Bueno, Calico Electrónico, pues es una serie que fue creada por el estudio Nico Demo Animation un tipo llamado Nico, ¿no? Pues bueno, había una web, ¿no? Bueno, hay una web que se llama Electrónica Web pues en el que se pueden comprar productos, pues eso, de tecnología, electrónica, informática y bueno, se creó un personaje, ¿no? que se llamaba Calico Calico Jack que pues era un tipo, pues que era así como bajito, gordo y era una camiseta blanca y una gorra verde, ¿no? Y era como la mascota que se creó para la web pues para diversas funciones, ¿no? Por ejemplo, había una especie de, digamos, tutorial que te hacía la web para aprender a registrarte, comprar un producto bueno, cosas así, ¿no? Y bueno, tenía un doblador bastante gracioso era un muñequito, ¿no? que te explicaba Estaba bastante bien Bueno, era una idea original, ¿no? Y se ve que, bueno, luego se pensó, ¿no? Si se podía hacer algo más con este personaje, ¿no? Pues era bastante gracioso y tal Y entonces crearon ya, supongo que esta idea ya se tenía un poco antes pero no se hizo así de inmediato y luego se creó ya, casi a poco tiempo un personaje que se llamaba Calico Electrónico que venía de este Calico Jack el cual lo llaman siempre Calico lo de Calico Jack ha quedado muy atrás, ¿no? Y entonces se creó este personaje que se llamaba Calico Electrónico y pues era un pequeño superhéroe, ¿no? Pero era todo el prototipo de lo que es de lo que no es un héroe O sea, era un tipo era un botijo, ¿vale? Era gordo, bajito mal hablado Muy orgulloso pero eran mierdecillas, ¿no? No tenía ningún superpoder O sea, vamos Un fantasma de la hostia, ¿no? Todo Y bueno, este personaje pues era era el superhéroe, ¿no? De Electronic City, ¿no? Ciudad Electrónica, ¿no? Que era su espacio, ¿no? Donde se movía él Y todo el elenco de secundarios y personajes que han ido saliendo que han ido a límites, vamos insospechados Hasta tal punto que hasta algunos secundarios han tenido su propia miniserie a lo spin-off en las que han sido protagonistas de lo que gustaban pues el personaje, el doblador los ideales que tenían y tal O sea, surgió Caleco Electrónico como una parodia de todos aquellos superhéroes, ¿no? Que tenían todo ese sentido del deber y todas esas hostias profundas y resultaba pues ser una parodia con humor muy español muy chusco O sea, sí la serie creció mucho y ya pues salió de ser una serie vista por un número elevado de gente a ser una serie vista pues alrededor del mundo o sea, incluso países que no eran España o hispanohablantes también También se dobló al inglés Lo que pasa es que perdía completamente la gracia en mi opinión Y yo no sé si esto visto a ojos de un no español tiene la misma gracia por sus chistes por sus referencias Porque claro, estamos hablando de un mundo ficticio que es este Electronic City Pero luego, por ejemplo, ya en las últimas temporadas ¿no? Como estamos aquí con la crisis y tal Mencionan lo de la crisis Mencionan políticos Mencionan a Froiland Por lo tanto, tenemos que suponer que esto pues va con España ¿no? O sea, Electronic City era un nombre que se le había dado para mantener el universo en general pues un poco como en la típica ciudad de los héroes y los villanos ¿no? Pero bueno, luego ya se ha trasladado todo un poco más a nuestro mundano mundo de hombrecillos civiles ¿no? Y pues eso era Kaleco Electrónico era un superhéroe que no sabía hacer nada y cuando salía vamos, la mecánica de los episodios era más o menos la siguiente Aparecía el villano Kaleco intentaba enfrentarle le metían la santa paliza o lo humillaban o lo que fuese Luego él iba a Electrónica Web que era una tienda ¿no? que simbolizaba la web de Electrónica Web y ahí tenía un colega que le prestaba objetos ¿no? de esta Electrónica Web que eran bueno, aparatos de fantasía ¿no? que le ayudaban al superhéroe a cepillarse o a eliminar a los villanos Ojo porque a veces pues los neutralizaba o los dejaba KO pero a veces incluso digamos que aparecían luego más episodios ya como ayudantes digamos como a personajes afiliados a la serie ¿no? como es el caso de la ladrona etc. O los niños de San Ildefonso Los niños mutantes de San Ildefonso Atención, como parodia de las de las niñas mutantes de las chicas mutantes Entonces el universo se traducía a eso ¿no? Era una ciudad nuestro superhéroe y los pocos secundarios que había ¿no? Pues era eso pero era un tío gracioso con un humor muy friki muchas referencias al mundo de los superhéroes también a digamos a nuestro mundo también ¿no? a la situación global de las cosas era como el españolete metido en un mundo ajeno ¿no Calico? Y a mi me hacía mucha gracia yo tuve la gran suerte el gran privilegio de ver esta serie crecer bueno sinceramente no desde cero yo ya la vi cuando íbamos pues más o menos por las finales de la primera temporada por ahí en Palmeya primera segunda temporada vosotros no sabéis lo divertido que era ese personaje y lo que era esperarte un año y pico ¿no? para la llegada de la siguiente temporada o esperarte mes a mes para los entremeses o cada semana para los SMS bueno porque luego la serie derivó primero era una serie temporada tras temporada y luego la cosa se fue pues ya cuando se acabó la tercera temporada la cosa iba muy mal digamos monetariamente hablando porque claro si estas series estuvieran en televisión ningún problema pero claro pensad que era un estudio que tenía que animar con efectos de sonido tener unos dobladores a veces había problemas por ejemplo esto yo no sé si es real o no pero crearon a a Nobita y Doraemon ¿sabéis? los pusieron en la serie como una parodia ¿no? Nobita era un yonki de mierda y Doraemon era un macarra mafioso o fumado y pues se llamaban así Nobita y Doraemon y eran el pues pues como en el anime ¿no? de Doraemon pero luego los cambiaron les cambiaron la pinta ¿no? a Nobita lo pasaron a llamar Perchita le pusieron una especie de pelas y rubia una gorra una chaqueta distinta y a Doraemon lo pasaron a llamar Don Ramon y le pusieron el color rosado cosa que parece que viene por copyright me lo estoy figurando seguramente no creo que lo hicieran porque quisiesen aunque seguían teniendo la misma actitud mismo doblador tal y cual y bueno han perdido mucho lo que era la imagen de esa parodia ¿no? pero estaban muy bien esos personajes y luego pues lo más llamativo también son los curiosos personajes secundarios que tiene la serie Mufaman el cachas tonto ayudante de Calico que siempre pues tiene esa risa tan estúpida y es tan grande y tan tío duro y luego no hace nada que está enamorado de un pato de goma atención Lucas también el pato habla y tal tiene cojones y luego no sé los niños mutantes de Sanlil de Fonso en principio eran villanos luego se convierten en en bueno personajes secundarios vamos a decir que ayuden a Calico mucho porque a veces le ahostian así gratuitamente y tal una parodia buenísima de los niños mutantes porque son unos niños fumados macarras soltando tacos vamos cojonudo luego está el lobo hombre que cojonudo o sea no es un tipo que se convierta en hombro lobo cuando llega la luna llena sino que él es lobo hombre ya de por sí y luego por alguna razón cuando llega la luna llena se convierte en Aznar pequeñito y lo llaman Chemita al Aznar y claro esto claro cuando estaba Aznar en el poder pues la parodia se le hacía a él y tal más políticos pues no demasiado han aparecido no demasiado o sea no intenta cebarse en criticar tampoco la serie es para hacer su humor y punto la ladrona el chacho miguel o sea muchos prototipos de gente y personajes españoles o traídos de otros sitios y parodiados al máximo soltando tacos haciendo chistes guarros o sea cojonudo los poemas de Calico Electrónico se convirtieron en las cosas más vistas de internet o sea por eso se agarró a muchísima gente reconocer que eran una pasada tres temporadas ahora había salido una cuarta luego se iban a ir para televisión para la pantalla no la caja tonta pero eso no he visto yo que tenía mucho para adelante solo había tres episodios y luego cápsulas y los sms y más cosas a mí me han gustado siempre pero se tiene que reconocer que llegados a cierto punto la serie cae 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 mucho claro pensad que como no había dinero pues tenía que hacer publicidad y tal y a veces se convertía en algo muy cargante porque constantemente era publicidad camuflada y tal o muy mal camuflada no había carisma todo era para hacer referencias a productos y tal y eso a la gente no le gustaba nada la gente quería su cálico que había visto las tres primeras temporadas ya se vio más en la cuarta pero perdió mucho fuelle claro no repetían chistes pero los intentaban reciclar a tocándoles algo nuevo y mezclado con la con la publicidad y claro la cosa fallaba 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 hasta que después de la tercera temporada y unos cuantos especiales y cosas que iban sacando la serie dijo que cerraba que se acabó que no había dinero que la cosa estaba muy mal pues obviamente con lo de la crisis más aún y pues no había más cálico hasta que hace poco pues podéis ver en youtube su canal cálico electrónico hd que ya volvieron a subir ahí todos los vídeos cuarta temporada etc y parece que ha tomado un poco el rumbo bueno ahora pero bueno la verdad es que ya no es lo que era antes tristemente o muy sorprendente un spin-off que hicieron que se llamaba los huérfanos electrónicos en las cuales introdujeron unos secundarios bueno que hacían de protagonistas que eran una pasada y que volvieron a salir en un episodio de estos bueno unos personajes con los que te encariñas mucho el capitán torpedo filigrana pizuca luego estaba dorín que también aparece mucho en esta serie y tal una pasada de personajes a mi me encantaban con huérfanos electrónicos fue uno de esos spin-offs que realmente o sea spin-offs o sea de todos los spin-offs de la historia de lo que sea del arte yo creo que huérfanos electrónicos ha sido uno de esos que ha acertado tanto o sea quitarte al personaje principal como es Calico que es el pie que sostiene la serie y ponerte a unos personajes que eran nuevos que no había visto nadie que seguían la línea obviamente pero que no había visto nadie y que la gente no se sintiera decepcionada que incluso les gustara incluso más que las temporadas de Calico electrónico eso es algo que muy pocas series productos lo que sea pueden decir o sea eso es un aplauso como una catedral para Calico electrónico Nico Demo Animation Nico bueno todos los que están detrás dobladores animadores de esta serie luego ojo al dato que obviamente la serie incluso hay momentos que te llega a sorprender por como plantear las cosas no es nada del otro mundo pero es curioso porque había incluso líneas argumentales que estaban calculadas desde el principio para hacer giros argumentales curiosos y meter cosas despacio tiempo o sea cojonuda la serie yo tengo que decir que ha perdido mucho fue yo obviamente pero que en su día fue una verdadera maravilla y que los primeros capítulos están ahí para disfrutarlos siempre que queráis en su canal oficial que os dejo en el link de la descripción una pasada que yo disfruté sin duda y es algo de lo que merece estar orgulloso ¿no? de la animación o los productos series lo que sea de España bueno vemos que sea de ellos gracias